Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Ricky Martin hace actuación, y en las redes sociales, se dividieron las opiniones, pues si bien algunos son fieles al boricua, otros más le hicieron saber que la actuación no es su fuerte. Ricky Martin por su actuación en una secuencia fundamental de la nueva temporada de American Crime Story, sobre la vida de Gianni Versace. Interpretó a Antonio D'Amico, el novio del diseñador, por lo que grabaron afuera de la mansión del italiano, una escena en donde, graban la secuencia del deceso del hermano de Donatella Versace. En las escenas, Ricky luce muy conmovido y en shock, por lo ocurrido con su amado, pero a decir del Antonio original, así no pasaron las cosas. D'Amico salió a criticar la actuación de Ricky con el diario The Guardian, y así rompió el silencio desde 1997, cuando ocurrió la tragedia. Dijo, la imagen de Ricky Martin sosteniendo el cuerpo en sus brazos es ridícula. Tal vez sea la licencia poética del director, pero no es así como reaccioné. Antonio D'Amico fue novio de Gianni por 10 años, y ahora tiene 58 años. Contó que en esa mañana él tomaba café mientras Versace salió a comprar el periódico. Cuando escuchó lo ocurrido sentío como su sangre se hubiera convertido en hielo. Además de aclarar que no tuvo tiempo de reaccionar, como para tomarlo en sus manos, pues todo ocurrió tan rápido que no le permitieron acercarse. De momento no está el capítulo disponible, así que en la información, te dejo unas imágenes que fueron compartidas, para que te hagas ideas de la actuación del boricua. Suscríbete para más videos.